Trabajo, estudio, la posibilidad de poder seguir adelante, que este es un polo educativo, esto es la parte de Bécar, Bécar Monteviejo, vendría a ser lo que antes era Bécar sin calles asfaltadas, sin infraestructura, sin buena parte de los servicios. Hoy Bécar es un lugar de los más lindos que hay, creció muchísimo, las familias humildes, trabajadoras, así que lo que se le transmite a los chicos es eso, el esfuerzo, el trabajo, en este que es el polo educativo, donde uno puede ingresar a Malvinas con los chicos desde el momento de salita de tres, en inicial, en Jardín de Infantes, hasta que pueden ingresar para ir al mercado laboral, al terciario, al universitario. Este año comenzamos, como todo ciclo electivo, un nuevo desafío, fundamentalmente, este año comenzamos con alegría, con optimismo, tratando de recuperar un poco, recuperar y rescatar los valores morales y éticos que se han perdido y que son fundamentales para que ellos se puedan desarrollar en la vida y en la sociedad. Es un día importante porque es el comienzo de clases, es el comienzo de un proceso educativo que en cualquier sociedad que pretende integrarse socialmente, es fundamental la construcción de valores a partir de la educación. En el caso de la escuela, es una institución fundamental de cualquier proceso de integración social y para nosotros, bueno, es muy importante acompañar a las docentes que ponen todo su esfuerzo todos los días, a los chicos que comienzan esta etapa, en el caso de los que son de primer grado, como aquellos que vuelven a retomar su inicio de clase y fundamentalmente acompañar a la comunidad educativa, que son los papás, los maestros, el personal no docente, para quienes... Es un año de trabajo, es un año de esfuerzo, es un año fundamentalmente de construcción de valores y de incorporación de los chicos a un mayor conocimiento que el día de mañana les dé mejores herramientas para defenderse en la vida de adultos. Ojalá la escuela pública pudiese, en la provincia de Buenos Aires, pudiese tomar como ejemplo la escuela Malvinas, que es una escuela 100% municipal, donde los chicos tienen talleres permanentes de inglés, talleres de informática permanentes, educación física, controles de salud permanente, donde se trabaja en materia preventiva con los papás y las mamás para que la salud, tanto psico como física de los chicos, se pueda trabajar y prevenir con tiempo. La verdad es que si en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina se trabajará así, seguramente vamos a tener personas que tengan mejor calidad de vida y mejor desarrollo humano.